No me pregunté, no tengo ganas de hablar Lo dije cuarenta veces Encima parece que no hay nada para fumar No te disculpes más, nunca hubo nada que perdonar Solo jodido y solo, gracias a todos por preguntar Dios sabe que ser feliz aburre Que pare de una vez y que empiece a llover A ver cuándo nos centramos en el mismo cuadrado Siento deseos de abrazar a cualquiera que veo pasar Y en la escena siguiente me da miedo la gente Todo este lío para entender Que sigo corriendo Dios sabe que ser feliz se asusta Que sane de una vez o que empiece a doler A ver cuándo nos centramos en el mismo cuadrado Siento deseos de abrazar a cualquiera que veo pasar Y en la escena siguiente me da miedo la gente Todo este lío para entender Que sigo corriendo Saltamos del balcón El mundo lo vio El chiste lo entendimos Solamente vos y yo Verticalista el amor Esto es la soledad Dulce y espeso olor de la basura en la ciudad Y la felicidad Y la felicidad no estaba en el barrio Y cada vez que abro mi corazón me desangró Y los vecinos que me siguen preguntando Por vos Dicen que nació Una constelación Dicen que no hay dos personas Iguales a nosotros dos Dicen que estás bien Yo ya estoy mejor Saltamos del balcón El mundo lo vio El chiste lo entendimos Solo vos y yo Solo vos y yo Verticalista el amor Esta es la soledad Esta es la soledad Usé tus besos Para soportarme en la ciudad Y la felicidad no estaba en el barrio Y cada vez que abro mi corazón me desangró Y los vecinos que me siguen preguntando Por vos Dicen que nació Una constelación Dicen que no hay dos personas Iguales a nosotros dos Dicen que estás bien Yo ya estoy mejor Hmmmm Mmm Dicen que nació una constelación Dicen que no hay dos personas Iguales a nosotros dos Dicen que estás bien Yo ya estoy mejor Dicen que estás bien Yo ya estoy mejor Lo que me den va a estar bien Lo voy a tomar, 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 tomar Con mucha sed Lo que me den va a estar bien Lo voy a cuidar, 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 cuidar Cómo hay que hacer A los ojos de quien miraste alguna vez hasta aprender a ver Prefiero estar al pedo a ser un infeliz Que no cocina, ni sabe dormir solo ¿Y qué va a ser? ¿Y qué va a ser? Lo que me den va a estar bien Lo voy a tomar, 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 tomar Con mucha sed ¿Y qué va a ser? Lo que me den va a estar bien Lo voy a cuidar, 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 cuidar Cómo hay que hacer Volvieron a entrar Ay, esto es todo, todo, todo Parte de tu plan Por no morir primera Un ovni te abdujo Un ex mejor amigo Que fue y vino y te explicó Un aplauso para el macho asador Lo vi en la placita La siesta, la tarde Lo vi en las revistas En documentales El vivo y el bobo Explotando globos En el cumpleaños de nadie ¿Y qué va a ser? Lo que me den va a estar bien Lo voy a tomar, 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 tomar Con mucha sed ¿Y qué va a ser? Lo que me den va a estar bien Lo voy a cuidar, 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 cuidar Como hay que hacer Me dijo pedime lo que quieras Le pedí que se corriera Me dijo pedime lo que quieras Le pedí que se corriera Me dijo pedime lo que quieras Le pedí que se corriera Le pedí que se corriera Me dijo pedime lo que quieras Le pedí que se corriera Me dijo pedime lo que quieras Le pedí que se corriera Me dijo pedime lo que quieras Le pedí que se corriera ¿Por qué me dejó estar bien? Le pedí que se corriera 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 Le pedí que se corriera